La marcha de la oposición llegó esta tarde al sur de Quito donde pernoctarán. Mañana partirán con destino al Parque del Arbolito en el centro norte de la capital para prepararse para el paro anunciado para el 13 de agosto. Partieron desde la sede de la UNE en Machachi con destino a la capital. A los dirigentes indígenas se sumaron políticos de oposición como Alberto Acosta, Julio César Trujillo y Marcelo Larrea. Nosotros no vamos buscando que se caiga Correa. Nosotros hemos dicho con absoluta claridad, exigimos que se archive el paquete de las enmiendas constitucionales. Por la Panamericana Sur avanzaron hacia Tambillo donde se detuvieron para almorzar. En su discurso el presidente de la ECO, Arunari, dijo que su organización no busca el diálogo. Diálogas no. La población nos ha dicho que no vamos al diálogo. Los orquistas no pasarán, con el pueblo se comparan. En el trayecto de la caminata hacia Kutuklaua, simpatizantes del régimen rechazaron el paro. Esta marcha de la oposición es una marcha injusta, infame de gente inconsciente. Solo un ciego no puede ver las obras que están aquí para todos los ecuatorianos. La policía desplegó a sus efectivos para precautelar la seguridad de los manifestantes. Hay gran cantidad de personal, oficiales, clases y policías que están apostados en todo este trayecto que está ya previsto. En todo caso queremos garantizar la paz y tranquilidad. El objetivo de los marchantes es llegar este miércoles en horas de la tarde al parque El Arbolito en el centro norte de Quito para preparar el anunciado paro del 13. Cleber Aranda, Gama Noticias.